Los presupuestos generales del Estado 2016 son, sin duda alguna, una carrera hacia adelante del Partido Popular de pedir el descrédito que durante cuatro años han tenido en esta última legislatura que ya acaba. Pero eso va a ser imposible. Las inversiones han bajado en la comunidad autónoma, han bajado en nuestra provincia y además no atienden las necesidades de las familias y de las personas. No son unos presupuestos que miren a Cádiz como lo tienen que hacer. No son unos presupuestos que inviertan, por ejemplo, en una infraestructura para el desarrollo económico de nuestra comunidad autónoma de nuestra comarca tan importante como es el ferrocarril. Sin duda alguna, son unos presupuestos que siguen limitando el crecimiento de nuestra comunidad autónoma. Y sobre todo porque hay un ajuste en el gasto, hay una regla en el gasto que va a impedir que la comunidad autónoma se gaste el dinero en lo que debe, en las personas, en las familias, en las necesidades. Va a tener que destinarlo a deuda, por imperativo legal va a tener que destinarlo a deuda que se vaya a generar con los bancos. Así que esto merma el crecimiento de nuestra región, de nuestra comunidad autónoma y por ende el de nuestra provincia y el de nuestra comarca. Lamentarlo una vez más y pedirle a los responsables del Partido Popular de Andalucía, de la provincia y de nuestra comarca que luchen por los intereses y que no sean partidistas a la hora de defender los intereses de los ciudadanos.